Una mujer denunció que fue golpeada salvajemente por su pareja sentimental en un hecho ocurrido en el municipio de Constanza. Se trata de la señora Cruzita Lora, quien señala al nombrado ambiores rosado de ocasionarle los golpes que presenta en su rostro. ¿En qué lugar sucedió eso? Constanza. ¿Entonces él estaba impuesto a darle golpe la primera vez que le daban? No, tantas veces ya. ¿Y por qué usted no hubiera puesto así? ¿Por qué usted no fue la primera vez? ¿Y por qué usted se une con él si él le había dado? No sé que es donde pasa la vida. ¿Con qué le da todo eso? Con una batería de motor. ¿Esa persona está profuga ahora mismo? ¿Qué espera usted de las autoridades? Con un pagar. ¿Él cómo se llama? Con un pagar y los dados de fecha. ¿De qué parte de Constanza? De Reña Montaña. Mientras que Santo Beltrés, hijo de la señora agredida, exige que se haga justicia. Nada, que le den el peso de la ley y le lo agarren. ¿Es lo que quieren? ¿En verdad? ¿Cuándo sucedió eso? El domingo. ¿El domingo? ¿Pusieron ustedes su denuncia? Sí, está todo ya puesto. Entonces ella hizo la denuncia allá. La estoy haciendo aquí ahorita para que sigan dando vueltas vueltas que lo agarren. ¿Qué llamado tú le haces a las autoridades competentes? Señor Bagaje, le den el peso de la ley que se merece. Y en UTN, su noticiero regional, Robinson Palanco.